Saludo cordial a todas las personas que nos siguen a través del ámbito juniorista. Nuestras plataformas digitales aquí, en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos, donde Junior de Barranquilla ha llegado después del empate 3x3 ante el Deportivo Pereira. Por esta puerta, que es la salida de vuelos nacionales, llegó el Conjunto Tiburón después del compromiso en el Estadio Olímpico Monumental Hernán Ramírez Villegas, correspondiente a la fecha número 9 de la apertura 2024 de la Liga Di Mayor. Y todos los detalles, las voces del Conjunto Rojiblanco después del empate las tenemos para todos ustedes, pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestros canales digitales del ámbito juniorista, activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, les den estrellitas, en fin, estén pendientes de toda nuestra programación, sus mensajes son muy importantes para nosotros. Y, por supuesto, la sensación que queda es que el partido, después de estar 2 a 0, se pudo dar una mejor administración en el segundo tiempo y los 10 primeros minutos no fueron lo mejor para Junior, pero a medida que empezó a correr el cronómetro, después de los 11 minutos, Junior se acentuó mejor en el terreno de juego y pudo, con David Caicedo al minuto 13 y después con Didier Moreno, de muy buen partido en el minuto 35, sobre todo en el primer tiempo, marcar dos goles que le pudieran dar esa ventaja en el compromiso. Ya en el segundo tiempo, el equipo Tiburón volvió a sufrir de lo que en el primer tiempo Pereira hizo, que era presionar con un Darwin Quintero mejor ubicado, un Carlos Darwin Quintero mejor ubicado en el terreno de juego y dándole una fase distinta al ataque del Pereira, donde pudo colonizar dos goles en su cuenta personal, después de que le habían invalidado uno por el VAR en la primera mitad, y después el conjunto del Junior de Barranquilla, después de estar abajo 3x2 en el marcador, pudo volver a tener un poquito más de fuerza y empatar el partido y sacar el 3x3. Que la ayuda arbitral, que el VAR, todas esas situaciones ya sabemos. Por más que uno diga que Carlos Baca estaba en posición adelantada, justamente hay una ley de interpretación en los árbitros y en la revisión del VAR que le permite a Junior poder respirar por lo menos de un resultado que se estaba complicando en el Hernán Ramírez Villegas. Vamos a tener la participación de los protagonistas, pero antes de eso, permítame decirles que estamos a nombre del doctor Omar Cantillo Santiago, abogado titulado, especialista en Derecho Laboral, especialista en Derecho de la Seguridad Social, asesoría jurídica, laboral, pensiones, civil, familia, penal, administrativo y acciones constitucionales. El doctor Omar Cantillo Santiago, abogado titulado, está en la carrera 21B, número 24124 aquí en la ciudad de Barranquilla, lo puede contactar al 314-589-1638 y 304-610-2613 en el correo electrónico o casa33.hotmail.com Omar Cantillo Santiago, abogado titulado, Business Capital Consulting. ¿Necesitas financiamiento comercial para tu negocio? Tenemos la solución. No colateral, no garantía personal, aprobación el mismo día, desde 50.000 hasta 500.000 dólares. Todas las industrias califican, recibe fondos en menos de 48 horas. Eleva tu negocio al siguiente nivel. Contáctanos al 786-241-6601, solo para Estados Unidos, en Instagram Business Capital Consulting y al correo electrónico bcapitalconsulting.com Bien, vamos a entrar con los protagonistas de lo que dejó su arribo a la ciudad de Barranquilla, el conjunto tiburón, el primero en dialogar con los medios de comunicación, Johan Boca Negra y sus sensaciones después de entrar en el segundo tiempo por Luis Cariaco González. Aquí está, para todos ustedes en el ámbito, nuestras plataformas digitales. No, la poquito triste porque, bueno, por lo como se dio el partido, tuvimos para ganarlo, ¿no? Pero un poco triste por eso, ¿no? No, simplemente el profe quería poder un poco más la pelota y ocupar más el ancho de la cancha, ¿no? Y tener como un ida y vuelta más en esa posición. Sí, claro, algo triste por eso, ¿no? Porque el equipo venía haciendo un gran juego y aparte, con un 2-0, uno ya está como un poquito más tranquilo, pero ya nos damos cuenta que no se trata de eso. Pero, bueno, afortunadamente a lo último logramos traer un punto, ¿no? Que por lo menos se suma. La verdad es de confianza, ¿no? De seguir sumando y, bueno, tratar de hacer lo que el profe me pide, lo que los compañeros también le piden a uno y la confianza que se va con uno en el entreno, ¿no? ¿Qué opinión tiene acerca de lo manifestado por Johan Boca Negra? Los leemos en la caja de comentarios. Lo importante ahora es que el equipo ha roto una racha o un bache de tres partidos perdiendo y con este empate ahora empezar a volver a agarrar fuerza. Hay 14 puntos, es decir, está a la mitad de los puntos para conseguir de manera tempranera la clasificación. Este semestre tiene la particularidad que con 28 puntos un equipo puede aspirar a clasificar. Porque el umbral, que era de 30-31 del año anterior, ha quedado reducido porque ya no hay la fecha aquella de clásicos. Entonces solamente son 19 partidos y por eso decimos que con 28 se puede clasificar y Junior está a la mitad de esos puntos. La próxima salida del Junior será ante Atlético Nacional acá en el Estadio Metropolitano el próximo sábado por la fecha 10 de la apertura 2024 de la Liga Di Mayor sobre las 8 y 20 de la noche. También habló Marco Pérez acerca de lo que dejó el resultado y también dejó un punto importante sobre este diálogo con los medios de comunicación. El hecho de esperar a lo que salga de la conversación del VAR entre el árbitro Andrés Rojas y los hombres encargados de la videoasistencia en el Estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas de Pereira. Sí, la verdad, sí. En el primer tiempo tuvimos el partido prácticamente 2-0 y en el segundo tiempo en los primeros minutos nos empatan el partido y en el minuto creo que 80 y pico nos lo iban ganando y bueno, por suerte pudimos empatar los 3-3. Bueno, la verdad el marcador 2-0 yo siempre lo he dicho que es un marcador muy mentiroso. En el segundo tiempo entró un poquito desconcentrado y en 7 minutos nos empataron el partido. Marco, ¿cómo analiza esa última jugada del gol que ha causado tanta polémica hoy? Bueno, la verdad yo sobre eso casi no me gusta hablar porque prácticamente veo que todo el mundo está hablando de esa jugada. A mí hace dos partidos me hicieron un penalti y nadie habló así pero lo poco que he sabido es que en el reglamento dice que cuando el jugador está fuera creo que el A5 con 50 y no toca el balón el arquero tiene la visibilidad creo que que podía ser más creo que el arquero el balón como que le picó mal y todo pero bueno no sé creo que van a sacar como que ese audio del bar y todo van como a hablar porque está dándole vuelta eso aquí en Colombia. ¿Qué coincide con que ha sido el mejor primer tiempo del Junior después de los 10 minutos? La verdad sí el equipo está jugando muy bien está jugando muy bien está manejando la pelota estábamos lastimando al rival estaba más cerca el tercero de nosotros creo y la verdad pues creo que me estaba sintiendo muy bien con los compañeros y en el segundo tiempo como te digo cinco minutos y nos empataron el partido nosotros teníamos que estar más concentrados y en cinco minutos nos empataron el partido. ¿Qué opiniones tiene acerca de lo manifestado por Marco Pérez? Los leemos en la caja de comentarios. Ese tema del VAR por supuesto dejó algunas situaciones por supuesto en Pereira se sienten robados se sienten maltratados por el tema arbitral de Andrés Rojas hay que decir que por lo menos en mi caso particular Carlos Baca está en una posición de fuera de lugar pero hay que tener en cuenta algunas cosas el movimiento el cruce o el centro de Johan Bocanegra la posición diagonal de Carlos Baca hacia el arquero Santiago o Salvador Hichazo del conjunto del Deportivo Pereira el arquero uruguayo y que no interfiere si ustedes se dan cuenta en algún movimiento extra del arquero de moverse de un lado al otro sino que el arquero ha podido hacer como dijo el árbitro Andrés Rojas a Carlos Darwin Quintero poder haber hecho un poco más en ese esfuerzo de evitar el gol y en el rebote aprovechó el tite Steven Rodríguez ahora Santiago Mele también dio sus impresiones de este 3x3 en Pereira la noche inmediatamente anterior Bueno yo creo que sí tenemos un gran aspecto a mejorar que es el aspecto defensivo a la hora de las pelotas quietas lo venimos trabajando y confiamos de que pronto vamos a poder ajustar los detalles que hacen falta nada que estos momentos pasan para algo yo creo que todo el equipo está haciendo el mea culpa el análisis también como grupo estamos uniéndonos a raíz de esto y como pasó el semestre pasado las adversidades sacaron lo mejor de nosotros esto es largo vamos bien obviamente que venimos de una racha que no nos gusta pero confiamos de que el próximo sábado vamos a recuperar el buen rumbo a nosotros personalmente nos ocupa Junior y fundamentalmente confiamos que de la mano de Dios con fe con humildad con dependencia de Dios porque acá ninguno es crack acá somos todos estamos todos al servicio del equipo vamos a poder lograr el resultado que queremos ¿qué opiniones tiene sobre lo manifestado por el arquero Santiago Mele? los leemos en la caja de comentarios los invitamos a que se suscriban a nuestros canales digitales del ámbito del ámbito Juniorista tienen la campana de notificaciones comparten YouTube en Facebook todas nuestras plataformas digitales les den estrellitas y por supuesto nos dejen sus mensajes muy importantes en la caja de comentarios otro de los que habló acá en el aeropuerto internacional pensos José Enamorado también dando sus opiniones de este 3x3 ayer en el estadio olímpico monumental Hernán Ramírez Villegas de la perla de Lotún pues bueno nosotros sabíamos que iba a ser un partido duro sabíamos que ellos iban a vienen bueno vienen muy bien vienen de ganar varios partidos de seguido y sabían que nos los iban a hacer muy difícil nosotros hicimos nuestro trabajo tuvimos algunos errores que nos costaron bastante pero bueno nos trajimos un punto muy valioso allá pues bueno fueron jugadas inesperadas o sea que fue a favor más de ellos ellos se encontraron rápido con el primer gol y pues de ahí lo hicieron más complicado obviamente nosotros siempre intentando hacer el juego que veníamos haciendo de ahí ellos se encuentran con los siguientes goles que todos obviamente vimos pero bueno lo importante es que el equipo nunca bajó los brazos siempre fue al frente buscando y a Pereira siempre nosotros quisimos tener el balón quisimos proponer nuestro juego también creo que se vio tanto en la primera en la segunda parte tuvimos como te digo unos errores que nos costó pero de eso se trata ahora toca pasar la página y pensar en lo que se viene no pues sufre tanto de manera como tú lo estás diciendo no porque si tú te viste del partido en todo el primer tiempo y segundo tiempo nosotros los extremos hacíamos prácticamente una línea de cinco con los laterales o sea no se trata del hecho de que nosotros regresemos porque nosotros estamos haciendo todo lo que se puede dentro del terreno de juego como te digo en una jugada se nos escapan unos goles que no esperábamos pero el equipo está fuerte está fuerte y está tratando de revertir la situación ya logramos un buen empate y ahora la idea es ganar en casa como grupo como analicen esa última jugada que hoy ha causado tanta polémica en el fútbol colombiano no pues mira que nosotros no hemos tenido tiempo como tal de sentarnos o revisar eso como tal pues bueno Nacional siempre es un buen equipo que juega muy bien pero nosotros tenemos que proponer nuestro juego lo que le venimos apostando y de local tenemos que ir por todo y tenemos que sacar esos tres puntos adelante está de acuerdo por lo manifestado por José Enamorado los leemos en la caja de comentarios y por supuesto ahora el equipo Tiburón va a tener ya el resto del día libre y mañana van a trabajar nuevamente en horas de la tarde ya pensando en el partido del sábado 8.30 de la noche por la fecha 10 de la apertura 2024 de la Liga de Mayor Ante Atlético Nacional en el Estadio Metropolitano 8 y 20 de la noche así que ese va a ser el plan no llegaron jugadores lesionados hasta aquí de Pereira y esperando por la recuperación de Víctor Cantillo del tema de la molestia muscular en el muslo posterior de la pierna izquierda del caso de Jimmy Charaque bueno va a tardar por lo menos unos días más casi un mes por fuera también de esa molestia en el muslo posterior de la pierna izquierda y de los casos de Fabián Cantillo de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y el otro jugador que bueno se pierde ya el resto de la campaña Rafael Pérez que sufrió esa lesión complicada de la fractura del peroné y de la subluxación o en su defecto el desplazamiento de la tibia de su pierna justamente pierna derecha así que ese es el movimiento que está realizando Junior hoy también muy pendientes de algunos movimientos que pudieran darse en la institución rojiblanca por último el Titi Rodríguez habló de la presentación del conjunto tiburón también de sus impresiones de lo que dejó el empate a tres en territorio matecaño bueno Steven Rodríguez consideraciones del resultado de ayer en Pereira un partido importante un partido muy guerrillado muy disputado no solamente 10-15 minutos que entramos en un bache pero el resto del equipo compitió como debía corrió metió metió los goles que las ocasiones que tuvimos las pudimos meter y bueno seguir por este camino un punto importante y bueno creo que esta semana va a ser importante trabajar de la mejor manera para hacer el fin de semana las cosas bien ¿le ha tocado la parte de marcar los goles en momentos determinantes de partido cuando está la situación difícil? sí una bendición un momento que he tenido que aportar lo he hecho de la mejor manera más con goles que es lo que me caracteriza y bueno importante por darle ese punto al equipo ¿alguienes nacional? sí partido importante un clásico hacer las cosas de la mejor manera y sacar la victoria ¿qué opinión tiene de lo manifestado por el Titi Rodríguez? los leemos en la caja de comentarios y siempre pendientes a todas nuestras informaciones aquí en el ámbito el ámbito juniorista activando la campana de notificaciones compartan en YouTube en Facebook en todas las plataformas digitales dándole estrellitas denle like si le gusta lo que proyectamos en cuanto a información del conjunto rojiblanco desde el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos acompañando al conjunto rojiblanco después de su llegada al territorio pereirano y con la dirección general de Leonardo Cepeda Amparo Leal todo el equipo técnico humano y de producción del ámbito en la producción de cámaras con el cardo Dito Cepeda quien les habla Richard Martínez Blanco les damos las gracias una feliz jornada para todos